Buenos días, mi nombre es Manuel Durán Poveda, soy el presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y además soy el jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo. El motivo de esta pequeña ponencia es hablar exclusivamente de una cosa que yo tengo absolutamente clara, el por qué un residente tiene que hacer la residencia en mi hospital. Perdónenme mi vehemencia, pero mi vehemencia surge de la pasión como profesor universitario, como jefe de estudios, el por qué creo que un residente podría formarse perfectamente en nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital público gestionado de forma privada por el grupo Quirón Salud que está centrado en el paciente, el paciente y sus familiares, en lo que entendemos como el trato y tratamiento, no solamente hacia el paciente sino hacia los familiares también. Es un hospital nuevo, es un hospital muy joven, es un hospital con una cartera de servicios muy amplia, una cartera de servicios que afecta a su población en el SERMAS, porque pertenecemos al sistema de salud del SERMAS, y es un hospital en el que los recursos humanos son magníficos, son recursos humanos que además son muy jóvenes, con lo que ello conlleva para la formación de un residente. Desde un punto de vista de la innovación, es un hospital puntero, es un hospital a la vanguardia del avance tecnológico, en el caso en concreto de mi especialidad como cirugiano general, disponemos de la última tecnología en la cirugía robótica, con el último modelo de robot Da Vinci, pero esto es extrapolable a cualquier otra especialidad, y además somos un hospital que está centrado en el paciente y en el profesional, en el profesional, y esto es un elemento diferenciador. Estamos amparados porque somos un hospital universitario, con la Universidad Rey Juan Carlos, y tenemos un binomio de colaboración absolutamente ideal para la formación de un residente. El residente que elija el hospital Rey Juan Carlos va a tener claro, y lo va a tener claro desde el primer momento, es que nunca va a estar solo en su periodo formativo, en su itinerario formativo, porque va a tener una comisión de docencia que va a velar siempre por su mejor formación, formación puntera, formación actualizada, y que el residente tiene que tener claro que es el médico del futuro, y eso los médicos, el personal sanitario del hospital, lo lleva desde luego en su interior. Vamos a formar, creo que a los mejores médicos, vamos a formar a médicos entusiasmados, a médicos ilusionados, y vamos a darles todo lo que el hospital Rey Juan Carlos les puede dar. Factor humano, factor tecnológico, innovación, somos un hospital sin papeles, con herramientas de gestión muy potentes, porque buscamos la eficiencia, buscamos la innovación, buscamos ayudar a la sociedad civil, y por consiguiente el residente va a ser, el residente que decida voluntariamente acceder a nuestro hospital, el eje fundamental de aquel servicio donde se va a incorporar. Como jefe de estudios tengo la obligación de velar por la mejor formación del residente, y créanme que así lo voy a hacer, ayudado por los tutores, ayudado por los colaboradores honoríficos, y amparado siempre por nuestra universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a dar y nos da todo el soporte formativo, porque el eje fundamental de este hospital es actividad, es decir, asistencial, investigador, y docente, y el residente se va a incorporar de la misma forma y con entusiasmo a los tres aspectos fundamentales, que son las líneas estratégicas de nuestro hospital, que es la salud, el paciente, y la eficiencia. Por consiguiente, creo, desde mi humilde punto de vista, que el Hospital Rey Juan Carlos facilitará el mejor itinerario formativo para que un residente, cuando entre recién acabado su carrera, salga como un médico, capacitado, bien formado, experimentado, y además, con la satisfacción del deber cumplido como presidente de la comisión de docencia. Hacemos un hospital joven, tenemos muchas especialidades ya acreditadas, van a entrar otros residentes y otras especialidades ahora, cuando sea el periodo de elección, pero hay que tener en consideración que todo residente que elija al Rey Juan Carlos va a formarse, desde mi punto de vista, espléndidamente, no lo va a olvidar nunca, y a lo largo de toda su actividad profesional, siempre llevará al Hospital Rey Juan Carlos en su interior, y eso es potestad de todo el equipo humano, desde la dirección gerencial y médica, y asistencial, hasta la comisión de docencia, pasando por todo el personal del hospital, que tiene absolutamente interiorizado, que el paciente es nuestro eje de asistencia, y el residente es el motor que nos va a dirigir hacia nuestro objetivo, que es formar a los mejores médicos. Muchas gracias. 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 Gracias.